El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca realizó el Seminario Estrategia para el Desarrollo Profesional de los Docentes, dirigido a siete docentes que participarán en el Programa Binacional de Educación Migrante 2017 y que viajarán a una de las ciudades de Estados Unidos para convivir con estudiantes migrantes de origen mexicano. La coordinadora estatal del programa, Norma Isabel Jiménez López, señaló que esta capacitación tiene como fin preparar a las y los profesores que compartirán enseñanzas, cultura y lengua a las niñas, niños y jóvenes mexicanos, especialmente oaxaqueños, que viven en el país vecino. Destacó que este programa es una respuesta de los gobiernos de México y Estados Unidos ante la situación educativa de la población migrante, en donde se busca asegurar con equidad y pertinencia la continuidad y calidad educativa de los estudiantes. Hizo un reconocimiento a la Universidad Pedagógica Nacional por la impartición de dicho seminario. Dentro de los temas que se desarrollaron destacan identidad cultural, las artes como estrategia didáctica, liderazgo participativo, la evaluación en los proyectos de intervención, diferencia entre el tipo de evaluación técnica, indicador e instrumento, así como educación intercultural y multicultural. MVM Televisión